Quisiera decirte que no hay tampoco ninguna contrapropuesta de parte del gobierno de la ciudad. Cuando yo anduve de candidato, muchas personas, vecinos, ciudadanos, empresarios, comerciantes, me insistieron en reordenar el centro histórico de la ciudad. Y fue una decisión y una promesa que yo hice, que yo iba a reordenar el centro histórico de la ciudad. Es decir, no hay nada que negociar. La decisión está tomada y además quiero decir que ya lo logramos, que logramos el reordenamiento del centro histórico, que nos habían dejado 5 mil ambulantes y que realmente quedan mercados de pescados y mariscos solamente ese grupo con el cual ya platicamos. Y traemos un proyecto trabajando también ahí con ellos. Pero en el caso del día de ayer, platicamos con algunos de estos líderes y la mayoría de las organizaciones importantes accedieron y entendieron de que no tienen que ocupar el centro histórico de la ciudad. Y por eso decidimos hacer también este operativo. El reporte que tengo antes de entrar a este evento es que tampoco ya no hay ambulantes nuevamente en el centro histórico. No hay nada que negociar. Los espacios públicos de venta no están permitidos en el centro histórico de la ciudad, sí en la periferia, siempre y cuando pidan un permiso al gobierno de la ciudad y siempre y cuando también empiecen después a pagar por ese permiso en la caja de la tesorería. La razón por la cual se dio ayer esto es porque a esa hora yo estaba reunido con todo el personal de vía pública y estuve presente con el personal de vía pública, con la contralora, con el secretario de gobernación, con la gerente del centro histórico para platicar con todos los supervisores de vía pública y invitarles a que hagan, por supuesto, un buen trabajo dedicado, cuidadoso, apegado a la ley para mantener el reordenamiento del centro histórico. Entonces, quiero ser muy claro, el reordenamiento llegó para quedarse. No voy a ceder absolutamente en esta decisión ya tomada porque el centro histórico es parte de nuestra ciudad patrón.